Hola seguidores de Angelita TV, un gusto tenerlos en mi canal de YouTube Ya sabes que si eres nuevo suscríbete, activa la campanita y sígueme por todas las redes sociales como Angelita TV Así que súper sencillo En dos días pasan muchas cosas, demasiadas, demasiadas acá en el Perú O sea, si tú vas así, papadeas y ya pasó otra cosa y uno dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? De verdad, dos días donde pasaron dos cosas, una de multas y las otras hasta cuándo va como todo este proceso explicado por el presidente Pero vamos a empezar por el tema de las multas Ustedes se están preguntando ¿Cuánto es el valor? El mínimo es de 86, máximo de 430 soles, las multas por el incumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, entonces, yo con mi palabra, entonces ¿En qué eso se cumple esos tipos de multas? Empecemos Si sale más de una persona por familia para víveres o farmacia, multa Si no usas mascarilla, multa Si no respetas el metro de distancia, multa Si sales durante el toque de queda, multa Si no llevas o no muestras tu DNI, multa Si circulas con vehículo particular sin autorización, multa Si laboras y circulas sin contar con pase laboral, multa Si desarrollas actividades económicas no consideradas de prestación y exceso esencial, multa Si desarrollas actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas en la vía pública, multa Bueno, esas son todas las infracciones que tú puedes incumplir Si no quieres ganarte una multa, cumple con todas esas cosas Si no quieres que te caiga todo el peso así de una multa Esta multa que ahora creo que a nadie le conviene Y no solamente eso, el presidente ha estado diciendo muchas cosas Creo que estas multas las esperamos desde hace tiempo, no solo ahora Entonces como que eso no decía ahora, ese tipo de multas, no sé qué ¿Por qué no la puso al inicio? Si no, entonces todos pedíamos esas multas desde el inicio Decíamos a ver si la gente entiende, comprende o no comprende, ese tipo de cosas Pero bueno, esas no fueron las únicas novedades Aquí tenemos otras del día de hoy Que para el día 30, Martín Vizcarra, o sea día hoy, día 30 de cuarentena Martín Vizcarra dijo Ratifico que no seré candidato porque yo cumplo, no solamente lo que está establecido en la ley Si no cumplo mi palabra siempre Las decisiones que tomo como presidente y como gobierno Nunca son pensando en qué ventaja pueda tener una futura elección Claro, les está diciendo que las nuevas elecciones, como saben Serían para el mes de abril, obvio del otro año Porque se está esperando también que se encuentre la cura No es que así, todo es un proceso Se estima ya que para el próximo año se encuentre una cura Y a ver si se puede ir poco a poco volviendo a la normalidad ¿Y cuántos? Un dato muy importante ¿Cuántos contagiados tenemos para el día de hoy en todo el Perú? Son 10.303 contagiados y 230 fallecidos También el presidente se refirió a eso Esta primera etapa de contención tiene una duración de tres meses Que sería marzo, abril y mayo O sea, esa es una como primera así etapa Pero dice que en mayo habrá un lento reinicio de actividades para evitar un rebote Y en junio, dice, en junio inicia la segunda fase cuando empezará a funcionar el sistema productivo ¿No? Porque está hablando de eso, de lo que va a pasar en el transcurso de este año Y inicio de años Porque también creo que ojalá encuentre rápido la cura por el bien de todos Trataré porque él quiere todo un proceso obvio Va a ser lento porque Fuera de eso, todos queremos volver a la normalidad Lo comprendo, lo entiendo Y sé que todos necesitamos trabajar Y de alguna forma todo eso nos afecta Bueno, tenía esas novedades para el día de hoy Espero Que les haya gustado mucho este video Y ya sabes que si eres nuevo Suscríbete y activa la campanita como Angelita TV Así que no olvides Suscríbete y activa la campanita Nos vemos hasta un próximo video Cuídense